Soy Benito y soy periodista. Según mi padre y según yo mismo, el mejor oficio sobre la tierra. Nací una y otra vez con los ojos llenos de asombro al ver que podía contar historias. Podemos nacer un montón de veces para morir en una sola y definitiva ocasión. Pero durante el trayecto adquirimos amores, pasiones, derechos, obligaciones, compromisos, pero sobre todo en nuestro caso, la posibilidad de ser de vez en cuando útiles a la tribu para contar, insisto, esas historias que vienen desde el principio de los tiempos. Estoy convencido de que este reconocimiento lo merecen otros muchos más, antes que yo mismo y a ellos los dedico. Llevo 42 años escribiendo para bien y para mal, cobrando y gratis, apasionada y obligadamente, por gusto y por necesidad y sé de cierto que tengo el oficio más bello del mundo, que hasta donde me den las fuerzas seguiré honrando este legado y contando historias.